Amigos televidentes, así es, en las últimas horas han llegado al territorio nacional tres salvadoreños provenientes de China. Y estas son las imágenes que uno de nuestros equipos ha captado en el Aeropuerto Internacional de El Salvador y precisamente por la llegada de estas tres personas, el gobierno activó el protocolo de emergencia debido a la situación que se vive por el coronavirus. Estas tres personas no salieron por donde habitualmente salen todos los pasajeros. Ustedes están viendo que tuvieron que ser abordados en la pista de aterrizaje. Ahí llegaron personal del Ministerio de Salud con vestimenta especializada y también con mascarillas y ahí les tomaron la temperatura e hicieron otros chequeos para verificar que estas personas no presentaran algunos síntomas del coronavirus. El viceministro de Operaciones de Salud ha informado de que estas personas son asintomáticas, es decir, que no presentan ningún síntoma. Sin embargo, también ha manifestado que luego de haberles hecho todos los chequeos médicos en el aeropuerto, pasarán hacia otra unidad para continuar con la cuarentena debido a que así lo mandan los protocolos. Y como ustedes están viendo, también el personal del aeropuerto ahí mantiene también las mascarillas y son algunas de las disposiciones como medidas de seguridad. Vamos a escuchar al viceministro de Operaciones, el señor Alaví. Veamos. El protocolo ha consistido en la identificación de los viajeros, la notificación a las autoridades aeroportuarias, el desplazamiento de la Oficina Sanitaria Internacional, la evaluación de los casos, el desabordaje controlado. Los pacientes han sido ya evaluados y se dirigen en este momento al área donde se va a realizar la cuarentena y vigilancia de los síntomas por si presentaran algún síntoma de infección por coronavirus. Estas tres mujeres vienen provenientes de Beijing, China, y también parte del recorrido que hicieron fue que llegaron también a Colombia, a Panamá y por supuesto ahora están en El Salvador y ya se han hecho los chequeos. El viceministro también ha informado de que no hay ningún caso sospechoso ni tampoco confirmado de coronavirus en nuestro país. Son 8.6 millones, dicen ellos, que se han destinado para esta emergencia que está afectando a todo el mundo. Compañeros. Perfecto, Víctor. Gracias por esta información. Al parecer, según se está dando a conocer, se trataría de tres becarias. Estas mujeres que regresaron de este país y que ya las autoridades están diciendo no es que haya un caso ya de coronavirus. Sin embargo, debido a que así lo manda el protocolo, ellos tienen que estar en cuarentena. Así es, son parte de las medidas que se deben de tomar. Incluso el viceministro también ha dicho que los casos anteriores que se han mencionado no son personas que haya sospecha de que tengan el coronavirus, pero sí es necesario tomarse las medidas para prevenir cualquier brote de esta enfermedad, por supuesto, en nuestro país. Claro, es importante siempre mantenerse informado a través de canales oficiales. Esto puede crear muchos rumores, pero hay que, como ya lo mencionábamos, pues estar bien informados y no crear falsas alarmas. Eso pues también es importante. Y aquí en Teleprensa, por supuesto, vamos a estar llevándole toda la información que usted necesita saber sobre este tema. Muchas gracias nuevamente.